Música Quieto Godzilla, quieto Quieto Godzilla CERLIO 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 Perdóname que te moleste, pero requiero de hacerte una pregunta ¿Sus vacas fuman? ¿Qué? ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo va a fumar una vaca? Usted está loco ¿Está seguro que sus vacas no fuman? ¿Por seguro? Deje la agregadera ¿Usted qué está soñando? ¿Qué le pasa? Deje dormir A yo me parece que sus vacas fuman ¡Que no! ¡Que no sea necio! Más bien cierre esos ojos y échese a dormir esas vacas que van a fumar, hombre Bueno Si sus vacas no fuman, entonces se le está quemando el establo Una de dos Rastones y olor a carne a la llanera ¡Que no se desconexó! ¡Qué no se desconexó! ¡Qué no se desconexó! ¡Muchas gracias!